Hola, yo soy Javier Zapata, tengo 39 años. Tuve la oportunidad de ser el pionero del bike trail en Colombia. Tuve la primera bicicleta especializada y tomé esto como una opción de vida. Y me considero un afortunado porque logré convertir mi hobby en una profesión. Uno no solo se está divirtiendo, sino que está generando adrenalina. Entonces es muy divertido estar saltando en una bicicleta y retándose a uno mismo. La gente me recuerda mucho porque he hecho algunos récords guinness. El camino ha sido difícil. A veces los obstáculos que he tenido que superar son más difíciles que los que tengo que superar en esta bicicleta. Y voy a luchar duro por ganarme este premio y porque toda Colombia conozca que es el bike trail y empiecen a surquir deportes diferentes. Los deportes extremos se tomen en nuestro país. Ya hemos venido ganando terreno y yo sé que vamos a mejorar mucho más. No se pierdan, Colombia tiene talento, va a estar buenísimo. ¡Hola, Medellín! Bueno, ánimo pues, ánimo. ¡Hola, Javier! Hola, ¿cómo están? Bueno, y con este montaje, ¿qué nos traes para hoy? Lo que yo hago es bike trial o trial en bicicleta. Y consiste en sobrepasar obstáculos. ¿Y hace cuánto estás trabajando esto? En el trial fui el pionero de esta disciplina en Colombia, llevo 15 años aproximadamente. Si no estoy mal, ¿estás en el libro de los Guinness Records o no? Sí, porque la gente me recuerda porque subí el Coltejer, la Torre Colpatria. ¿Ah, eras tú? ¡Claro! ¡Bravo! Bueno, adelante. Bueno, gracias. Carlos. Carlos, míralo, acá está. Aquí está, vaya, Carlos, vaya. ¿Yo? No, pero no me ponga bien eso, Carlos. Hay un momento. ¡Quieto, quieto! ¡Ah! 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 ¡Quieto! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¿Yo? ¿Otra vez yo? ¿Pero por qué yo? Yo por lo menos me pondría las manitas en otra parte, mi querido Santiago? ¡Ay! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!